Seguimos en esta tarde de día a día, tarde de calor, con lo cual la comida del día de hoy es una comida muy muy fresquita y obviamente no va a tocar nada el fuego, va a tener una cocción química. Cuando les comentaba un poco de este plato, ¿a qué se asemeja mucho? A un ceviche. El clásico ceviche peruano lleva cebolla morada, morrón verde o pimientos como dirían ellos, pimiento rojo, se le puede echar o no palta, pero lleva un ingrediente que es fundamental, que yo inclusive le intenté buscar, que es el rocoto, que es como un pimiento como dicen ellos o como un morrón como diríamos nosotros, muy chiquitito y muy picante, eso es lo que le da justamente el gusto. Yo como no, tengo ese morrón, justamente ese pimiento que es de rocoto, dije un tiradito que es la otra manera de decirlo, cuando uno trabaja con salmón de esta manera, lo marina en verduras, en algo que sea un medio ácido, yo por acá tengo jugo de lima y jugo de limón, sal, justamente lo que va a lograr es cocinarlo químicamente a este salmón y generar este tiradito. Así que vamos a arrancar como haciendo el colchoncito del tiradito. Tengo por acá cebolla morada, que la voy a colocar acá toda esparramadita, así de esta manera, y le vamos a ir agregando a estas verduras un poquitito de sal y un poquitito de polvo de ajo y demás, como para que se vayan empezando a cocinar literalmente, me voy a poner todo el colchón, así, con la sal. Así que arrancamos, ponemos cebolla morada, una buena cantidad de sal porque va a ser la que más de todas va a llevar sal, un toquecito así de sal. Voy a echarle a esta cebolla morada, voy a sacar de por aquí una cucharita, vamos a echarle un poquitito de polvo de ajo para también saborizar, obviamente el plato original va con ajo crudo, no con polvillo de ajo, pero a mí me gusta mucho este ajo deshidratado porque justamente no tiene lo fuerte del ajo al natural. Me voy a echar mi primera capita así de, voy a tapar acá, así no baja ninguna semillita, de juguito de limón mezclado con jugo de lima. ¿Por qué mezclé dos jugos? Bueno, la lima perfuma bastante más que el limón, el limón es prácticamente acidez pura, entonces en este plato yo quería que estuvieran combinados los dos sabores, la acidez de limón más también ese gustito un poco más especiado que tiene la lima. Desparramamos de esta manera la cebolla, este es un plato que se prepara en 10-12 minutos, o sea, una vez que queda marinándose, después que tengamos todo pronto 10-12 minutos, ya está listo para comer. Me voy a agregar un poquitito de morrón verde en la parte de abajo, como verán, es como que estuviera mezclando todo en crudo y es literalmente así como se haría en un restaurante. Un poquitito de morrón verde, un poco de morrón rojo por encima, de esta manera, distribuimos bien y voy a volver a colocar otro poquitito, apenitas de sal, por encima de estas verduras para hacer exactamente lo que dijimos recién, que vayan como sangrando y cocinándose. Agregamos otro poquitito así de jugo de limón con jugo de lima para dejar que esto se cocine. Si en casa este proceso, en especial en esta parte, pudiéramos dejarlo, aunque sea unos 10 minutos antes de agregar el salmón, mejor. Voy a poner una capa de pepinitos, el clásico pepino, lo pelé, es fresquito, da ese gustito como a la parte blanca de la sandía o a la parte blanca normalmente, también a veces gustito al melón, cuando está un poquito más verde. Armamos entonces también un colchoncito así de pepinos en esta asadera, que la podríamos llevar perfectamente así a la mesa y servirnos de la mesa de ella directamente. Colocamos así, me termino de armar la capita de pepinos en la parte de abajo. Fundamental en esta época, cuando vayamos a comprar pepinos, que los pepinos, la cáscara esté bien brillante y que esté como durita. Si la cáscara del pepino está un poquito arrugada, es porque ese pepino, al igual que todos nosotros, está un poco deshidratado. ¿Qué podemos hacer? Podemos colocar ese pepino dentro del agua, en un bowl con un poco de hielo y agua fría, dejarlo un par de horitas, una o dos horas, se va a rehidratar y va a quedar de vuelta de buena manera. Me voy a agregar a mi preparación una buena cantidad de pimienta. Vamos a empezar a darle gustito a este plato. Tengo por acá este amigo que es cilantro, que es un primo del perejil, mucho más especiado, mucho más rico, que también es muy típico de este plato. Vamos de vuelta con un toquecito más de sal y me voy a sacar de por aquí abajo a ver si encontramos una tazilla. Esta de por acá, tengo por acá una tacita en la cual voy a colocar tabasco verde. ¿Cuál es la diferencia del tabasco verde al tabasco rojo? Generalmente esta salsa tabasco, la roja es muy muy picante y esta verde es menos picante. Inclusive esta tabasco verde es ideal para ensaladas, por ejemplo. Voy a colocar en una taza una buena cantidad, sí, pero buena cantidad de tabasco. No tengan miedo que esta no pica tanto como la roja. Colocamos una buena cantidad de tabasco verde. Este va a ser mi rocoto picante y lo va a dar justamente este tabasco. Voy a agregarle un poquitito de sal, un toquecito de nuestro polvillito de pimienta a este juguito. Hacemos así. Voy a agregarle un poco más del jugo de lima. Tengo más limas ahí, así que se lo voy a agregar todo. Y, ¡papá! Se saltó una semillita para afuera. Y vamos con un poco de aceite de oliva. Mezclamos todo esto y este mezclú va a ser justamente lo que le va a dar a nuestro plato. Me voy a sacar de por aquí una cucharita. Lo que va a hacer que el salmón se termine de cocinar y quede picantecito. Lo único que estoy haciendo acá es diluyendo el ajo en polvo que teníamos, entreverándolo bien con ese pimiento, con esa tabasco verde. Me voy a dejar esto por aquí y me voy a traer ya uno de estos pedacitos de salmón que, como verán, ya le saqué la piel del lado de atrás. Hay aproximadamente medio kilo de salmón. Esto que es más marroncito es como la parte de la grasa del salmón. Visualmente no se ve muy lindo, pero no desperdiciemos esta parte cuando le saquemos la piel del salmón. Sigue siendo una pulpa de excelente calidad. Y empezamos a cortarnos unos tiraditos de salmón de esta manera. Van a ser como si fueran unas fetitas de un poco menos de medio centímetro. Si las cortamos mucho más finitas, se van a deshacer al ratito que tengan contacto con el limón. Si las cortamos muy gruesas, a los que no les gusta el salmón crudo, que esto podría ser perfectamente un sashimi, les va a resultar extraño morder ese salmón crudo. Así que termino así, de esta manera, de cortarme mis piecitas de salmón. Y ya tengo la última por acá. Y empezamos a hacer lo mismo que hice con el pepino, pero con el salmón. A ir distribuyendo por encima pedacitos así de salmón, al cual ahora le voy a agregar por encima todo ese liquidito que preparé, para que se cure, para que se marine y para que se empiece a cocinar. Esta preparación la podemos armar, ponerle film, llevarla a la heladera, dejarla si queremos media hora de heladera, no mucho más de eso. Si esta preparación la dejamos un día para otro, este salmón va a perder su color salmón, justamente. Se va a poner blanco, como que fuera un pescado cocido, y va a perder parte de las propiedades y el gusto que tiene. La idea de esto es que sea una entrada rápida, voy a sacar esto de por aquí, una entrada rápida para estos días de calor de verano, en especial para aquellos que no son muy fanáticos de las comidas de olla, como nuestro amigo Julio, bueno, quizás esta sea una buena opción para su paladar. No hay nada entreverado, no hay nada mezclado, no va a ir al horno, pero tampoco se va a cocinar en una olla. Distribuimos así de esta manera los pedacitos de salmón que me están quedando, termino de cortar, solamente le estoy dejando como la vetita esa que viene de grasita del salmón, porque queda linda y visualmente se va a ver linda. Termino de cortar la última parte, lo vamos a dejar marinar por lo menos un bloque o dos bloques, y seguramente sobre el final del programa, directamente vamos a servir este tiradito de salmón en un plato para presentarlos. Tengo entonces por acá mi mezclum que hice con todo esto picante más el ajito, y vamos a comenzar a echarle pieza por pieza de salmón un poco de esta preparación, que tiene una base bastante ácida, porque también el aceite de oliva es bastante ácido, justamente para que esto se vaya cocinando químicamente y vaya generando ese gustito. Hago así, hago así, voy a agregar un poquitito más, otro poquitito más por acá, y vamos a terminar de mezclar bien, 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 y se va a venir el último ingrediente que va a hacer que esta preparación tenga como un gustito más tropicaloso, por decir una manera, o más de Centroamérica. Me quedó todavía un poco acá de esta mezcla que hice de picante, aceite de oliva y limón. Tengo por acá leche de coco, se la voy a agregar así apenitas. No quiero que la preparación tenga como notas dulzonas. Si yo me paso de leche de coco, la idea que va a generar en boca es que esta es una preparación dulce. Yo no quiero una preparación dulce, sino que quiero una preparación tirando a picante y bastante ácida en sí mismo. Así que mezclo así bien y ahora sí me voy a hacer así. Y vamos a terminar de verter encima de ese salmón esta otra mezclita que teníamos con aceite, más la leche de coco, para que esto se marine bien, se cocine bien en esta preparación y sobre el último bloque lo sirvamos. ¿Con qué podemos acompañarlo esto perfectamente? Una ensalada de verdes vendría muy bien. Un poco más de cilantro por encima. Vamos a terminar así de subir. Y de esta manera queda relativamente terminado nuestro plato de hoy. Como les dije, vamos a tener que dejar que este plato se marine un poquitito. Voy a limpiar un poco mis manos. Y después que se marine, lo vamos a terminar presentando seguramente en un plato blanco con unas paltitas que yo ya por acá me las tengo cortadas, que solamente las estoy poniendo para no olvidarme de ellas y dejarlas por acá. Así que de esta manera nos vamos a un brevísimo corte. Vamos a dejar que esto se marine, que larguen todos sus juguitos y se mezclen. Y en el último bloque vamos a ver si esta vez se animan a probar Miguel y nuestro amigo Julio. De acá este tiradito de salmón o un pseudo ceviche peruano. Nos vamos a una breve tanda y ya volvemos con más día a día para vos. Qué rico esto, ¿eh? Pronto, o sea, Miguel estuvo comiendo ahí directamente de la asadera. Decime, Miguel, dame una expresión. Está tremendo. Creo que está con la boca llena todavía. Pero además lo mirábamos con JC desde allí, mientras estaba el tape en pantalla, y veíamos a Julito y digo, pa, debe estar muy bueno porque Julito... Yo di un bocadito y un bocadito de compromiso fue. ¿Qué pasó? Está muy rico, muy sabroso. No, está buenísimo, la verdad. Tiene miedo a la alergia, Julio, que parece que... Sí, yo soy alérgico a los frutos, pero está súper potente, súper picantona. En un ratito viene la receta, pero antes, mientras seguimos conversando con... Antes les cuento algo, les cuento algo, amigos, perdón. Enrique Leivas desde Salto nos cuenta cómo se vivieron los carnavales en los parques acuáticos. En particular estuvo charlando con Andrea Dos Santos, gerenta general de Aquamanía. Vamos al video, señor director. Te digo una cosa, Jesús, este plato es un golazo, pero voy a agradecerle a toda la gente que votó en la encuesta de Arroba Día Día BTV. Si la pizza con arroz es un golazo o es, ¿de qué estás hablando? 70% un golazo, así que muchas gracias por estar ahí siempre. Saludos a la mamá de Julio, a los hermanos de Julio, a la familia de Julio. Porque en ninguna parte del mundo uno combina dos carbohidratos, o sea, no se come... En Uruguay se hace. Vamos a la receta, vamos a la receta. A ver... Tiradito de salmón, para este tiradito de salmón utilicé medio kilo de salmón, una cebolla morada grande, un morrón verde, un morrón rojo, una palta, un pepino, dos limas, un limón, cilantro, cantidad necesaria, 100 centímetros cúbicos de leche de coco, tabasco verde, cantidad necesaria, aceite de oliva, cantidad necesaria, sal y pimienta, cantidad necesaria, y ajo en polvo, cantidad necesaria. ¡Qué rico, qué rico, qué rico eso! Que nunca se pierda la suerte. Gente, será hasta mañana, ¿no es cierto? 16 y 30. Y si no, la repetición a las 10 de la mañana, como todos los días. ¡Chau, chau!